Antes que el viento de la paz cubriera a Yuan y todos lucharan por una misma causa, existió una niña en busca de justicia, una joven que vivió escondida en la apariencia de un hombre, y una mujer que despertó pasiones, subebó a multitudes, enfrentó a la tiranía y sacrificó su corazón por un ideal. El destino de la nación está en grave riesgo. ¡Dama aquí! Yo debo implementar medidas de emergencia y le aconsejo que no interfiera en esto. Emperatriz Ki, una fascinante producción basada en la historia de una mujer que dominó la dinastía Yuan. ¡Su ñang está adentro! Estoy desarmado, arráncame el corazón si es que te atreves a hacerlo. ¿Acaso me estás retando? Grabada en espectaculares escenarios, con un sublime vestuario y una detallada escenografía, que hacen de ella una producción única en su clase. Emperatriz Ki, por ser TV, líder en series coreanas.